Frente el cambio de juego y llega así de inmediato como lo hace Paola Echavero, se retrasa, se adelanta la arquera, cuidado, no hay portera, remate, goooooool de las Pumas, equivocación de la arquera, Nicolsi adelanta. Y aquí termina dejando desprotegido en un movimiento, aquí la jugada que nace por el sector derecho, como hay dos defensoras, se adelanta totalmente Nicol Buenfil tratando de achicar esa jugada, sin embargo desprotege su portería y las dos defensoras, bueno que van con la misma jugadora, no alcanzan a cerrar, vemos ahí el pase de Luz Duarte, como viene para habilitar a su compañera, pero la intervención también oportuna aquí de Paola Echavero para dejar ese balón ahí a Luz Duarte y luego que venga cerrando por ese sector izquierdo.